Noviembre de 1918. Un hombre de unos 29 años se recupera de las heridas de gas mostaza en un hospital alemán. A pesar de que las heridas le han cegado temporalmente, allí escucha una noticia que le deja conmocionado. Alemania, el país que tanto idolatraba, había firmado el armisticio. O lo que es lo mismo. Alemania había perdido la entonces conocida como la Gran Guerra. Imagino que nuestro protagonista de hoy no necesita mucha presentación. Todos los que estéis viendo este vídeo y los que no, ya conoceréis su implicación en la Segunda Guerra Mundial y en el Holocausto. Así que vayamos a antes de todo esto. Antes incluso de su dictadura. O de que fuese el canciller alemán. O de que pasase un tiempo en la cárcel dado su famoso Putsch de la cervecería. ¿Qué fue lo que hizo este personaje durante la Primera Guerra Mundial? ¿Qué puestos ocupó durante la misma? ¿Fue un héroe tal y como él mismo repetía durante sus años en el poder? Veámoslo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que, como veis, hoy hablaremos del señor del bigote. Del austríaco más conocido del siglo XX. Bueno, de Hitler, que es que si no me lío. ¿Y vosotros qué creéis? ¿Que YouTube me va a desmonetizar este vídeo? Yo creo que no. No, en serio, hoy hablaremos de Adolf Hitler en la Primera Guerra Mundial. Y como ya sabéis, siempre que se habla de este tipo, pues lo más normal es que YouTube me deje el vídeo desmonetizado en amarillo. Así que ya sabéis, hoy dejadme cualquier cosa en la caja de comentarios. Un hola, un buenos días, vuestra lista a la compra o lo que os apetezca. 28 de junio de 1914. El heredero al trono austro-húngaro, Francisco Fernando, es asesinado en Sarajevo. Las tensiones acumuladas en los años anteriores saltan por los aires. Y rápidamente todo el sistema de alianzas previo comienza a funcionar. Había comenzado la Primera Guerra Mundial, entonces llamada la Gran Guerra. La noticia rápidamente corrió por toda Europa, y como ya os he comentado en anteriores ocasiones, la población no recibió la noticia con tristeza y preocupación, sino más bien fue todo lo contrario. Las gentes lo celebraron en las calles, y Adolf Hitler, que por entonces tenía unos 25 años, no fue menos. Pero situémonos un poquito antes de este momento. Más concretamente hacia el año 1909, cuando el futuro dictador malvivía en las calles de Viena como prácticamente un vagabundo, y sobrevivía a duras penas pintando postales y pequeños cuadros. Se dice que por aquellos años en los que fue rechazado hasta en dos ocasiones por la Escuela de Arte de Viena, empezó a desarrollar su ideología nacionalista y antisemita, frecuentando muy a menudo bibliotecas públicas. Hacia el año 1913, Hitler llegó a Múnich, y fue una ciudad que en pocas palabras le maravilló, al contrario que Viena, que era una ciudad que no le gustaba nada. Resulta que se había ido de su país natal dejando una tarea pendiente, ya que se había ido de allí sin haberse presentado al servicio militar. Al Hitler de entonces le repugnaba servir en un ejército con diferentes nacionalidades como el del Imperio Austrohúngaro. Afortunadamente para él fue rechazado en febrero de 1914, ya que no reunía las condiciones físicas adecuadas. Ahora sí, en verano de dicho año comienza la guerra, y Adolf Hitler, que había regresado a Alemania, celebra efusivamente este hecho. Al igual que muchos ciudadanos del país, dicho sea de paso. A pesar de su condición de austríaco, Hitler no tardó tiempo en presentarse voluntario para servir a las órdenes del Imperio Alemán, más concretamente en las filas del Ejército Bávaro. No se sabe exactamente cómo, algunos dicen que debido a algún error de tipo burocrático, pero finalmente Hitler fue aceptado en el Ejército Alemán, bueno, en el de Baviera más concretamente. En octubre de 1914, su regimiento se incorporó al Frente Occidental para unirse a la 6ª División de Baviera. Por entonces, el ejército alemán se encontraba en medio de la Primera Batalla de Ípare. Su fervor belicista y nacionalista poco tardó en chocar con la crudeza de esta guerra, y con un nivel de bajas con los que el hombre no había visto hasta entonces. De hecho, en pocos días, gran parte de sus compañeros de batallón murieron, y se dice que de los 3.500 que eran en un principio, apenas quedaron 600 con vida en poquitos días. Poco después, el futuro canciller fue ascendido a Beaufreiter, junto con muchos otros hombres, ya que por entonces hubo muchos ascensos en este regimiento. Y también tuvo su primera condecoración, una cruz de hierro pero de segunda, la cual sería descrita por él mismo como el día más feliz de su vida. Su rango militar de entonces, hoy en día, sería equivalente al rango de Private en Estados Unidos o Soldado de Primera en España. Y hasta aquí querría hacer una pequeña puntualización, y es que Beaufreiter, o como se pronuncie, en el escalafón sería como un punto por encima de un soldado raso. Como ya os he dicho, algo así como un soldado de primera. Lo cual, a diferencia de un cabo, éste no tendría mando sobre otros soldados. Tras el ascenso, fue nombrado Correo del Estado Mayor del Regimiento. Es decir, que se encargaba de las tareas de enlace entre los puestos de mando de diferentes batallones. Lo cual no es lo mismo que los correos de batallón, como vimos hace pocos años en la peli de 1917. Estos últimos tenían que moverse entre las trincheras, muy pero que muy cerca de la línea de batalla. El puesto de Hitler era bastante menos arriesgado y más cómodo. Ya que, como imaginaréis, los puestos de mando estaban en zonas bastante más seguras. Y a ver, como veis, su posición en el conflicto no fue la del clásico soldado de la Primera Guerra Mundial en la trinchera pasando las putas y lleno de mierda. Aún así, estaría a punto de morir en varias ocasiones. Pero ya llegaremos a eso. En cuanto a cómo fue su personalidad durante la guerra, pues a ver, sus compañeros decían de él que, bueno, a pesar de que había cierta cordialidad con él y cierto grado de compañerismo, sí que notaban en él cosas bastante extrañas. Como, por ejemplo, que era muy distante, nunca recibía correspondencia a su familia, no se cogía los permisos, y tampoco, al contrario que sus compañeros, acudía a las casas de mala reputación. Por supuesto, posteriormente también criticaría actitudes pacifistas, como por ejemplo la de la tregua de Navidad de 1914. Y es que, como ya sabéis, a finales de dicho año, gran parte de los soldados, de uno y otro bando, estaban hartos y muy desmoralizados. Ya que al inicio de la contienda, prácticamente todos creían que la guerra, como muy tarde, terminaría en Navidades. Y como ya sabéis para entonces, incluso el más optimista del frente no veía al final de aquel conflicto. Algo que no parecía incomodar al gefreiter austríaco. Así como no mostraba demasiada confianza ni cariño hacia sus compañeros, sí que lo haría hacia un perro callejero llamado Futs, que su regimiento había rescatado del frente de Ypres. En cuanto a su actitud en el campo de batalla, como ya os he comentado, era un tipo muy obediente con sus superiores. Pero así como él mismo se arrogaba muchísima valentía en aquellos años, la verdad es que no hay testimonios de entonces que lo corroborasen, ni tampoco que le hicesen sobresalir especialmente por encima de otros. Tampoco creo que fuese correcto calificarle como un cobarde con todas las letras, como hacían sus rivales políticos durante los años 30, ya que, como hemos visto, siempre cumplía órdenes sin rechistar. Así que yo me quedaría un poquito en el que ni cobarde ni valiente. Ahora repasaremos todas las veces que el futuro dictador nazi estuvo a punto de palmarla, que, como ya os he dicho al principio, fueron unas cuantas. Y en muchas de ellas podríamos decir, como decimos aquí en España, que tuvo una gigantesca flor en el culo. Empezando por la primera de ellas. La primera de ellas sería al poco de llegar al frente de Ypres, cuando el 17 de noviembre salió del puesto de mando avanzado pocos minutos antes de que un obús impactase contra este matando a la gran mayoría de los que se encontraban allí. Lo que puede cambiar la historia por cuestión de unos pocos minutos. Otra vez que burló a la muerte fue cuando él y sus compañeros descendieron hacia la terrible batalla del Somme. En esta ocasión, otro bus cayó en pleno refugio de los correos, matando de nuevo a la gran mayoría de estos. Pero en esta ocasión Hitler no salió ileso, ya que tuvo una herida en la pierna que le obligó a retirarse del frente durante varios meses hasta marzo de 1917, cuando regresó nuevamente al frente occidental. Sería en esta época cuando Hitler obtuvo su condecoración favorita, la Cruz de Hierro de Primera, por entregar un mensaje desde el puesto de mando hasta el frente de batalla en una jornada donde había fuego intenso. Lo cual de primeras nos podría parecer un tanto extraño que concediesen tan alta condecoración a un soldado con el rango tan bajo. Pero por entonces no lo era tanto. En otra época, lo más normal es que jamás se lo hubiesen dado a alguien de su rango. Pero durante la Primera Guerra Mundial, y también durante la Segunda, los requisitos para otorgar esta condecoración se relajaron bastante, llegando a otorgar alrededor de 5 millones de estas medallas durante todo el conflicto. Es decir, que más o menos se otorgó una Cruz de Hierro por cada 2,5 soldados, mientras que en otras épocas se estima que el ratio sería de 1 por cada 30. Como curiosidad final de este hecho, comentaros que el superior que recomendó a Hitler para ser galardonado era un judío. Se trataba del oficial Hugo Gutmann, quien no me quiero ni imaginar lo que se le pasó por la cabeza cuando años después tuvo que abandonar Alemania por las políticas antisemitas de Hitler. En fin, volviendo a todas las veces que Hitler estuvo a punto de morir en el frente, también nos encontramos con la famosa historia del soldado británico que le apuntó con su rifle, pero que no se sabe muy bien por qué, bajó el arma. Aunque bueno, esta historia siempre hay que ponerla bastante en duda. El soldado británico era Henry Tandy, un tipo que fue herido en varias ocasiones durante el conflicto y siempre volvió al frente, siendo condecorado en numerosas ocasiones. Pues bien, ese supuesto encuentro con Adolf Hitler tuvo lugar en la localidad francesa de Marcoigne. Allí tendría un encuentro con un Gefreiter alemán, al que apuntó con su rifle. Pero según cuenta esta historia, no se sabe muy bien por qué bajó el arma y no disparó. Ante lo cual, un asustado Hitler inclinó la cabeza en señal de agradecimiento y se marchó. Esta anécdota sería rescatada del olvido por el propio Hitler, cuando se la contó al primer ministro inglés, Neville Chamberlain. Tras los acuerdos de Múnich, le mostró este cuadro que veis ahora mismo en pantalla, en el que se ve al propio Tandy cargando a un compañero. Pero bueno, como ya os he comentado, no hay fuentes que respalden esta historia más allá de las palabras del propio Hitler, ya que el soldado británico ni siquiera se acordaba de esta historia hasta que fue rescatada a finales de los años 30. ¿Que puede ser que Tandy le perdonase la vida a un soldado alemán en el frente? Sí, pero bueno, también hay que decir que no son pocos los que atribuyen al propio Hitler la creación de esta historia barra leyenda. A finales de septiembre de 1918, él y varios de sus compañeros sufrieron un ataque de gas mostaza que les dejó ciegos. Él sería trasladado a un hospital de alemán y allí se enteraría de la terrible noticia para él. Alemania había firmado el arnisticio, o lo que es lo mismo, habían perdido la guerra. Hitler se sintió terriblemente traicionado. De hecho, él mismo lo consideraría como la mayor traición del siglo. Y hasta aquí mi vídeo de hoy, si os ha gustado ya sabéis, podéis suscribiros que es gratis, dejadme un like que me ayuda mucho, un comentario que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales, y si no os ha gustado, como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.